¡Suscríbete al canal! 1-800-854-3030 1-800-854-3030 De Freedom Amigos, te zumbando Una entrega más Vamos a conversar hoy Con uno de los más buscados, de los más cotizados Usted no se imagina La dificultad que Algunos pensarán, Manolo Un oportunista, ahora Le tiró a DJ Joel Antes del lío, pero él lo sabe Pero meses atrás Quedamos en la entrevista Y ahora que está caliente Con más brega Y Joel En la casa Gracias por la oportunidad Es real lo que dice Manolo Tiene mucho tiempo Coordinando una entrevista, entonces puesto a Mucho trabajo, tú sabes que nosotros vivimos Del día a día, entonces no podemos bajar Eso es, ahí, si le bajaste un día Dejaste de trabajar un día, entonces en el mes te va a hacer falta yo sé Joel, vamos a arrancar de una vez mira Joel, dime una cosa, en la pandemia ¿cómo les fue a ustedes? ¿fueron muy afectados los DJs? ¿cómo pasó eso? tú sabes que nosotros los DJs al igual que la clase artística y las discotecas y todo eso, fuimos de los más afectados fíjate que ya después de un año que estamos pudiendo ver algunas reacciones los DJs, claro que fueron muy afectados, también fueron en ocasiones abandonados quizás ellos pensaban que muchos artistas iban a hacer algo por ellos pude ver a los arceros que si hicieron algún recorrido, es difícil entregarle a todos los DJs que son demasiado pero sí, algunos de los arceros que se reunieron fueron a los pueblos nosotros como DJ de Combo de los 15 aquí en República Dominicana hicimos algo y pudimos colaborarle a 35, 40 DJs mayormente de aquí de la capital buscamos la forma de poder sobrevivir pero fue algo muy difícil para la industria de la música, de los DJs, los artistas los sonidistas, los rockeros, las camareras para todos sí, sí tuviste que hacer tu par de fiestas clandestinas, ¿verdad? en ese tiempo casi no existían las fiestas clandestinas pero después cuando existieron fue difícil pero después sí aparecieron algunas fiestas privadas pero clandestinas realicé pocas en realidad pocas clandestinas ¿dónde la hacía la clandestina? ¿a qué hora? ¿en horario de toque de queda? ¿de madrugada? sí, había fiestas que se hacían en horario de toque de queda normal lo que pasa es que se hacían también hoteles donde la gente alquilaba su habitación y se quedaba ahí no se arriesgaba tanto pero sí se hacían otras fiestas clandestinas que yo no existía no 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 me tocaba estar ahí y sí supe que se armaban unos juideros feos la gente tenía que salir corriendo se lo daban todo tenían que enconderse pero no no me tocó participar en eso en ninguna de ellas vamos vamos ahora vamos a Génesis ahora ¿cómo tú te hiciste DJ? me dicen que fue Jucafri que te entrenó eso es cierto yo me hice DJ bueno cuando ya yo empiezo a trabajar como profesional la primera persona que me da la oportunidad es DJ Kelo aquí en la zona oriental en ese tiempo estaba One Way ok cuando Kelo está en su mejor momento ahí en One Way a mí él llegaba tarde pues entonces yo aproveché esa oportunidad y le dije al administrador de la discoteca en ese tiempo que si él me daba la oportunidad de yo coger la cabina mientras llegaba Kelo porque la discoteca se llenaba a las 2 de la tarde y a la 1 y Kelo llegaba como a las 4 ¿y por qué Kelo llegaba tan tarde? ¿por qué? era la estrella en ese tiempo una estrella hermano que todavía yo no he visto un DJ que tenga esa fuerza que tuvo ese artista se podría decir en ese tiempo donde no existían redes sociales donde no existía nada de eso y la gente lo esperaba con ansia y cuando él llegaba a que coge ese micrófono la discoteca se iba abajo eso era increíble bien entonces ¿cómo que se hace un DJ? vamos a darle un tutorial corto a la gente de cómo se hace un DJ ¿qué te puedo decir? en lo mío personal tú ves que la gente siempre te dice con esto se nace yo recuerdo que mi familia siempre me ha dicho a él le encantaba eso él siempre vivía apoyando los radios dañaba los radios yo recuerdo que en aquellos tiempos cuando estaba Charlie Valens en ese tiempo uno de los programas urbanos más pegados era el Regalazo de las 5 en ocasiones yo grababa cogía un cassette para grabar lo que pasaba ahí en el Regalazo de las 5 en ese tiempo con Charlie Valens y siempre escuchaba música de Michael Jackson y siempre estaba cantando o sea como que desde pequeño me identifiqué tanto con el arte recuerdo que mi papá me decía que yo ponía yo chiquitico ponía el LP y ponía la música pues entonces yo entiendo que es una pasión que tú sientes cuando te gusta como colocar música te gusta la música pero te gusta más colocarla y ver a la gente disfrutar como que por ahí es que uno va cogiendo el hueá hay muchos DJ que se quieren enganchar el puesto a que vengan que yo me voy a meter a DJ porque yo veo que a Joey le dan una bebida le dan su hookah y las mujeres están encima de él y hay que pagarle no, no es una pasión que uno lo siente y lo va creando con el tiempo yo aparte de ser DJ me gradué como locutor soy graduado también de comunicación social yo estudié mucho entonces yo me preparé dentro de la carrera trabajando como DJ me preparé porque entendí que esto era lo que me gustaba y que de esto yo iba a vivir estoy viviendo gracias a Dios un buen DJ debe ser locutor o no yo creo que en estos tiempos sí puesto que ya se está difundiendo mucho lo que es la animación a la gente le gusta que los saluden depende porque hay DJ que yo conozco que no hablan que son muy duros que hablan con la música pero si puede educarse un poquito más y estudiar yo entiendo que puede estar mucho más preparado ok ¿cuáles artistas en la pandemia le metieron manos aparte de los salceros que lo ayudaban lo llamaban que lo que hay que falta ¿cuáles? bueno eso se vio con pocos artistas que llamaran DJs por lo menos te lo digo porque a mí sí me llamaron muchos artistas y otros colaboraron conmigo de una manera directa yo mira estamos aquí pero lo hacían directamente conmigo quizás porque ya había una amistad hace mucho tiempo quizás porque yo tengo una trayectoria muy larga porque somos amigos pero cada vez cuando nos enfocamos en los DJs nos enfocamos en muchos DJs que quizás viven de esto pero no tienen los recursos y ellos quizás lo necesitaban a mí sí yo sé que a muchos también DJs los artistas lo llamaron y le colaboraron a muchos pero hay otros que no que no llamaron ni siquiera dijeron hola Joey ¿cómo estás? pero se le tiene el mismo cariño bien ¿cuántas asociaciones de DJs que hay? ¿estaban el combo de los 15 antes o están? ¿cuántas asociaciones de DJ hay? llegó un momento como en todos los géneros musicales como en todo lo que pasa cuando hay fenómenos antes de iniciar el combo de los 15 recuerdo yo quien inicia las asociaciones de República Dominicana de Pedrito Feli que en paz descanse fue la primera asociación que se hizo yo no pertenecía a ella yo con el primero que empecé a trabajar fue con el mismo Alex en ese tiempo era Nuevo Milenium creo si más no recuerdo y también había otra asociación que la tenía Amauris Nueva York y Miguelito Águila en ese tiempo que estaban esas dos eran Nuevo Milenium y Nueva Generación en ese tiempo pero después que salgo del mismo Alex ahí hay que se forma combo de los 15 que es una idea de David Cobrate cuando él decide reunir unos cuantos DJs para trabajar unos proyectos pero él decide no trabajar con todos los DJs que están ahí porque a muchos DJs quizás no le interesaba su difusión musical en los lugares que trabajaba pues entonces David Cobrate decide hacer un gremio David Cobrate llama DJ Delio DJ Delio me llama a mí pues entonces fuimos organizando los DJs que estaban mejor posicionados en lugares en discotecas pegadas en ese tiempo pues entonces ahí se llama combo de los 15 David Cobrate dijo no pueden pasar de 15 porque es el presupuesto que tenemos para trabajar con 15 DJs pero que estén en buenas discotecas entonces ahí fue que arrancó lo que es combo de los 15 y tiene conquista el combo de los 15 o sea le dan seguro médico eso o ya se debara todo eso no todavía estamos activos nosotros sí hemos estado organizados en esa parte porque inició el combo de los 15 nosotros tenemos ya 11 años trabajando fuertemente aquí hemos podido mantenernos unidos porque aquí no hay ese favoritismo de que no yo soy el presidente lo que yo digo eso es nosotros trabajamos todos por decisión unánime yo te mencioné a DJ Jucafri tú te hiciste loco pa y te fuiste a DJ Kelo mala mía perdóname Jucafri en ese tiempo estaba con DJ Kelo en el sentido de que eran los DJs más pegados en ese tiempo Jucafri no te puedo decir que me enseñó a ser DJ no pero sí sí aprendí alguna cosita de él porque lo llegué a ver a trabajar en algunos momentos qué te digo de Jucafri siempre para mí fue una estrella en ese tiempo todavía yo entiendo que si Jucafri no se hubiese quitado de ser DJ quizá estuviera lidereando en este momento una buena posición dentro de esta área de DJ y en el caso de DJ Mike que me dicen que estuvo contigo que se separaron cuál es la relación de ustedes de DJ Michael sí ese es mi hermano y lo quiero muchísimo Michael está pasando por un proceso ahora personal que espero que se resuelva bueno Michael me tira por un DM de Facebook recuerdo yo entonces me dice yo quiero trabajar no importa digo pues claro entonces ve a Macumba de la Venezuela en ese tiempo estaba en su mejor momento y yo te voy dando la oportunidad yo también necesitaba alguien que me ayudara porque en ese tiempo se trabajaba era como DJ de planta nada más tú entraba a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde y todavía eran las 6 de la mañana y tú estabas en esa cabina se trabajaban bien ante los DJs pues entonces yo necesitaba como una ayuda él me fui ganando él se fue ganando mi confianza yo me fui ganando la confianza de él y nos hicimos bien buenos amigos pues entonces el público lo reconoció a él y ya yo sentía la confianza de que podía dejar a Michael yo no iba en caso de y llegaba Michael en vez de yo llegar a las 6 de la tarde un viernes pues entonces ahí yo mandaba a Michael y así fuimos haciendo las relaciones donde Michael se dio a querer por ese público uno a ah yo no está está Michael la gente lo disfrutaba igualito y Michael y yo sé que a mí me han dado a mí me han dado dos reportes de que tú y unos cuantos y ahí están metidos en Nueva York metidos en New Jersey suenan con duro ¿cómo que ustedes han logrado colarse allá? bueno esto nosotros tenemos mucho tiempo trabajando y esto me ha ayudado bastante para que la gente nos conozca dentro del ámbito de la discoteca porque a veces nos entiendes como que que la gente que te conoce en la discoteca ya tú estás pegado no es así es el público es un público menor se podría decir pues sucede entonces que cuando llega el tiempo de la pandemia yo ya había subido una mezcla de salsa a YouTube que no me lo permitía en tiempos anteriores me la bloqueaban pues entonces yo subí y vi que funcionó y se llama Salsa Solo Salsa Volumen 1 que cuenta con alrededor de si es global en todas las páginas que está tiene más de 10 millones pero en mi página personal tiene 6 millones de reproducciones esa sola pues entonces yo subo eso ahí cuando llega la pandemia estoy buscando qué hacer busco la forma de hacerlo hago un like y veo que la gente se entretiene mucho conmigo y yo fluyo mucho como que me estoy olvidando de la pandemia en el momento que estoy en el like y estoy disfrutando como si tuviera el público al frente entonces yo digo pero tengo que hacer entonces otra Salsa Volumen 2 ahí es que vengo con la idea de utilizar Salsa sin repetir Salsa de Volúmenes anteriores entonces ya yo llevo 12 Volúmenes de Salsa sin repetir una hago el Volumen 2 son muchas Salsas hermanos de dos horas cada Volumen no dije media hora de dos horas cada Volumen entonces yo agarro y empiezo a hacer Volúmenes hago de Bachata hago de Merengue Clásico hago de Vallenato hago todo tipo Volumen porque la gente se la estaba disfrutando eso tuvo un repunte muy fuerte a través de YouTube el primero que estaba en eso era Locomotora que tenía una buena audiencia pues entonces entro yo como segunda persona haciendo algo un poquito diferente a lo que él no estaba haciendo se podría decir porque ya me puse a mezclar todo tipo de género entonces en pandemia la gente disfrutó mucho conmigo y eso me hizo mucho más popular quizás por eso ahora conocen más a DJ Joe dentro de lo musical tanto en Europa en Estados Unidos cuando tú comienzas a darte cuenta que tú te has metido para allá ¿cómo? después de una trayectoria de 13 años trabajando en discoteca pues entonces en tiempo de pandemia como teníamos tiempo de revisar todos los mensajes yo reviso todos mis mensajes de Instagram y estoy viendo el cariño que estoy recibiendo por esa vía wow estoy escuchando excelente muy bueno lo que hace me gusta entonces mucha gente mándame saludos a mí también te estoy escuchando me gusta lo que hace me gusta tu programación entonces voy viendo las reproducciones en YouTube las suscripciones también que van aumentando diariamente y cada vez que hago un like pues entonces hay mucho más personas yo digo está pasando algo tengo que seguir haciéndolo bien y que a la gente le siga gustando ¿tú has hecho gira en Estados Unidos? ¿perdó? ¿eh? ¿perdó? ¿ha hecho gira en Estados Unidos? después de pandemia todavía no antes de pandemia sí ya he entrado a Estados Unidos un sinnúmero de veces de la mano de Punto Music hemos trabajado bastante yo he hecho gira a Estados Unidos yo inicié haciendo gira como psicólogo antes de musicólogo estar pegado se podría decir nosotros trabajamos ese proyecto que cuando Vladdy Punto Music decide trabajar conmigo y llevarme a Estados Unidos en ese tiempo a mí me conocía más que musicólogo en Estados Unidos por el programa por el programa de Digital 15 que con Ascona que con Masa por la televisión la proyección de televisión me ayudó mucho para los Estados Unidos ¿cuál es el lío que hay ahora con los DJs? ¿cómo fue que explotó este lío? no el lío pasó porque yo fui a una entrevista con Luis el papá de la radio le dicen entonces estuvimos hablando muchísimo de mi trayectoria de donde vengo él me toca el tema de que mencione cinco DJs dame un top de cinco DJs que son los más duros yo le digo concho no puedo mencionarte un top en este momento porque estamos inactivos prácticamente y no están todos los DJs trabajando no puedo darte un top sí pero dame cinco lo que tú entiendes que meclan duro está bien ahí yo menciono los que están en la palestra DJ Adoni que está matando menciono Locomotora y menciono los otros tres del Congo los 15 menciono a Melvin Flow Jonathan Way y digo hermano Chico que han dado que es el más duro en la cotorra entonces eso parece que le molestó mucho al que trabaja con Alofoque e hizo unos videos diciendo que no menciono a la gente de él que si yo pues entonces yo no debía hacerle caso en caso de me dicen muchas personas pero sí quise hacerle caso a su llamado porque es primera vez que alguien se refiere a mí directamente pues entonces no iba a dejar que alguien venga haga lo que quiera por las redes entonces venga otro muchacho también y siga repercutando eso pues entonces yo fui y le di el frente para que eso terminara ahí y se acabó ahí mismo muy bien para ti he oído y me dicen y es verdad y lo he contactado que a muchos de ustedes le pagan algunos temas para que lo suenen lo cobran y no lo suenan ¿por qué? eso ha pasado mucho pero no tanto nada más con nosotros eso ha pasado mucho con los artistas por lo menos dentro del mismo gremio de nosotros pasaba porque ellos no pagaban una pauta y yo le mandaba los videos que Candado mandaba los videos que Chulo mandaba los videos existían DJs del mismo combo de los 15 que a veces no los mandaban pero no significaban que no ponían el tema pero ¿qué pasa? el que paga su dinero necesita ver que le están haciendo su trabajo y quizás por eso crearon mucha fama dentro del combo de los 15 hay cositas que la gente dice mucho no, que el combo de los 15 no trabaja un tema si ya de otro lado no lo están sonando nosotros somos muy meticulosos a la hora de elegir un tema porque estamos trabajando para un público que sale a disfrutar entonces el público que sale a disfrutar quiere escuchar lo que está pegado lo que se pegó o lo que está sonando en el momento entonces nosotros para coger un tema analizamos mucho pero eso lo hacemos por decisión unánime entonces nosotros a cualquiera si el tema no nos gusta le decimos que no no podemos agarrar ese tema ahora o le recomendamos que trabaje otro tipo de difusión si el tema entonces tiene un auge o una aceptación pues entonces nosotros podemos difundirle un poquito más ¿a quiénes a cuál es la actividad a usted le han dado su consejo? Fulano, no tire ese tema o nosotros lo vamos a poder sonar porque como que no tiene el impacto ¿a cuáles? prácticamente a muchos a muchos y es una situación difícil Manolo porque de los más conocidos que ustedes le han rechazado el tema de los más ranqueados de los ranqueados a los ranqueados es más difícil porque tienen un nombre ok pero ¿a cuáles? ¿a cuáles ranqueados? esto es lo nuevo un ejemplo de secreto la gente entiende que su favo lo va a coger secreto porque él es que está creando un sistema nuevo es mayormente con lo más reciente lo que no tiene nombre con ellos de lo que no tan ranqueados se han pegado pero que no tienen el gran nombre ¿a cuál ustedes la han rechazado? rechazado en su momento y que después el tema haya funcionado déjame ver si me llega alguien a la cabeza un tema que rechacemos en el momento y después haya funcionado yo creo que no no ha pasado eso ha pasado eso Maraca que está aquí conmigo no, no ha pasado eso ok artistas mareadores que le han prometido venga papá que yo me pegue ustedes estos son míos eso es un cliché que nunca se va a acabar el top five de los artistas mareadores mira tú sabes que este proyecto es nuevo ayúdame cuando la vaina funciona en esto es tuyo es lo que tú digas ese cliché no acaba nunca pero dime ok no de los nuevos de los artistas ranqueados que son puro mareo y a la hora de la verdad se perdió el hombre se embalan bueno te puedo decir no te voy a mencionar pero te voy a dar un por ciento noventa y cinco por ciento no puede ser Mozart marea Mozart es muy bueno incluso Mozart todo el tiempo nos ha apoyado pero Mozart la sumareadita la sumareadita ok secreto marea secreto nosotros le decimos el pejabón pero lo queremos más que el león una lisa una lisa el lápiz consciente el lápiz consciente no ese realmente hay un respeto un cariño lo quiero muchísimo pero a nivel de entrega él no es espléndido en esa parte él más fácil de eso como el torito coge una nómina son cuatrocientos los salseros cuáles son más sueltos los salseros los urbanos o los merengueros los urbanos son los que siempre son más sueltos la mayoría la insuperable tosicró con la insuperable excelente personas que bregan de verdad bregan no marean cuando tú sabes un tipo jodón para negociar y con su cuarto no coge esa pero realmente bregan porque existe aparte del negocio hay una amistad y ellos respetan esa amistad que existe dime de Joel el Meloso la perversa marean por lo menos el Meloso un proyecto que nosotros estamos ahí desde cero apoyándolo de parte para que el Alfa cuando mencionaste ahorita lo de los artistas que el Alfa intentó motivar a los artistas en tiempos de pandemia a que caminaran con los DJs públicamente él lo hizo y colaboró con muchísimos DJs hizo el post lo subió él intentó como que los artistas se motivaran y eso no sucedió pero el Alfa y el Meloso no se motivó no se motivó el Meloso es que el Meloso tú sabes que hay muchos artistas que todavía no tienen nada somos ricos todos entonces muchos muchachos que están haciendo su diligencia también porque también hay que entender esa parte Kenny con la Ross Kenny no, no ha tenido acercamiento con nosotros acuérdate que ellos fueron un fenómeno a través de eso o sea ellos se pegaron súper bien ok Seki Vicini Seki Vicini es un pejabón ese es mi hermano pero eso es un pejabón una lisa baila y se va no, pero es el manejo Sujeto Oro 24 No, Sujeto ese es uno de los primeros proyectos que iniciamos a apoyar cuando iniciamos con lo que es Combo de los 15 el Sujeto Oro 24 fue el proyecto que tenía David Cobrata en ese tiempo Sujeto no es un tipo espléndido tampoco de que entregando dinero pero brega son gente que están ahí ¿Qué es bregar? Brega en el sentido porque hay gente que no que no hay que decirle dame esto él viene aquí ¿Qué es lo que hay muchachones? Vamos a juntarnos o sea como que le gusta a esa hermana vamos a juntarnos vamos a hacer una playa vamos a compartir y te regala cualquier cosita a los muchachos que lo necesitas porque el lío está también que lo diga el Combo de los 15 es difícil hacer un regalo porque los digan están coronados en el sentido de que no están mal si usted le va a entregar algo tiene que entregarle bien ¿Un DJ coronado qué tiene? Bueno ¿Qué te podría decir en este momento? ¿Qué tiene un DJ coronado? ¿Un DJ coronado? Pues yo entiendo que un DJ coronado lo primero que tiene es la aceptación del público después tiene su gran familia un DJ coronado tiene su apartamento donde vive un DJ coronado tiene su vehículo y un DJ coronado tiene el público que lo quiere ver en la discoteca que quieren que él toque en todos los lados ¿Quién es los cinco más coronados? ¿Los DJ más coronados? ¿En este momento? No, pero ven acá tú puedes decir los DJ más coronados en este momento que empezamos a tocar a Donnie que da será el que más toca mi hermanito locomotora que está aquí en República Dominicana no tiene un día libre el Combo de los 15 ahí hay cuatro ¿Quién más te digo? Hay otros DJs hay muchos DJs que están tocando ya porque ya se está activando todo pero hay que esperar que todavía más cosas ¿Ustedes el Combo de los 15 que tienen una villa? No, nosotros tenemos mucha villa ¿Cómo que tienen mucha villa? Yo soy otra persona pero la villa de nosotros tiene su dueño cada una A ustedes le traen tantas villas Sí Pero el Black es el regalo más fabuloso que dan que tú has dicho impactó fulano con esto los mejores regalos que le han dado a ustedes ¿A nosotros? Hay muchos regalos que no se han hecho eco que no se hacen bulla por lo menos nosotros aquí donde yo estoy esto es una oficina que nosotros creamos para nosotros hacer las reuniones y coordinar cositas esto es una cabina que nosotros tenemos aquí y muchos artistas desde que se enteraron que estábamos haciendo eso hicieron sus aportes fuertes artistas que pagaban hasta un año ¿Cuánto ustedes pagan ahí? Yo les voy a pagar un año a esa oficina esa es su casa sin llamar y sin otro pedirle sin nada hay muchos artistas que son así ¿Qué es lo que necesitan? Hay un aire hay que poner un aire hay que poner un aire hay que tener un aire a los muchachos una televisión ese de 32 no, no pongo una televisión de 55 ahí para los muchachos se podría decir que ustedes son la asociación de DJ más cotizada mejor colocada más respetada Sí, somos los más respetados somos los que iniciamos esto y le dimos valor al DJ de República Dominicana que empezara a cobrar que se viera como un artista que lo respetara ¿Qué cobra un DJ promedio? Ahora mismo un DJ anteriormente te cobraba hasta 500 y 1000 pesos pero un DJ que tenga renombre ahora mismo depende del repunte que tenga y de la gente que jale porque eso también influye mucho aparte de que haga un buen trabajo Dame un mínimo un mínimo un DJ ahora mismo te cobra por una hora y media dos horas te cobra 5000 pesos ¿verdad? Ese es el precio Un DJ regular que no tenga mucho nombre pero que haga un buen trabajo que no tenga gran arrastre de público le da su 3000 ¿verdad? ¿Y fuera del país en la girita por allá que se cobró un 300 dólares ¿Por quién? ¿Por dónde? Fuera del país ¿Cuánto se cobra? Fuera del país En Estados Unidos o en cualquier isla Depende Tú sabes que hay Bueno de parte yo Tú dale Bueno yo estuve recientemente en San Martín estuvimos por allá fuimos sábado y domingo a realizar algunas cositas pero tocamos el domingo la fiesta de encendía ellos nos cubrieron vuelos hotel viáticos y nos entregaron 5000 dólares 5000 dólares por un por tres días de un fin de semana No, eso fue sábado y domingo nada más sábado y domingo Bien ¿Qué ha tocado ir a animar en sitios que tú dices está raro me lo van a pagar bien Hay momentos que está como raro Sí me ha tocado porque yo no soy un tipo de que aceitoso de que no yo ahí no toco yo toco donde sea donde haya gente que le gusta el trabajo que yo esté realizando que son todo el tiempo valorados lo que hago yo toco el sitio más raro donde tú has tocado el sitio más raro underground Sí el más underground dale underground me metí en los minas ¿cómo dicen ahí donde estaba? aquí underground encendido que estaba el día era encendido diantre el perfume el perfume sí en Vietnam los minas yo estaba en muchos lugares en Fuerte el más caro entonces pues entonces era divertido más caro donde tú has donde tú has tocado el sitio más caro oh en el Madison Square Garden eh eh a pobres que respetate yo no tenía ese plan tú tocaste en el Madison Square Garden ¿eh? tú tocaste en el Madison Square Garden sí ¿cuántos de ellos han tocado ahí? que tú sepas Dominicano no sé decir no te voy a decir que me dieron 10 mil dólares no 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 eso fue una oportunidad que se brindó donde Alex Ensegur estaba realizando una gran y linda actividad pues entonces él me invita a la Sensation y ahí no me invitan yo andaba en ese tiempo de Jaira con Musicoro pues entonces ellos nos dieron la oportunidad a que fuéramos allá y nos brindaron aunque sea 15 minutos pero toqué está bien está bien Vaquero en una ocasión dijo que a él le tenían un bloqueo ¿usted era parte de ese bloqueo? Vaquero no nosotros todo el tiempo hemos sido prácticamente el pullador de Vaquero Vaquero cada vez que nos llama Vaquero sí pero tiene que hacer algo para la calle Vaquero que necesitamos algo para la calle está bien tú estás haciendo tu música para otra vez pero necesitamos algo para el público nosotros que le gusta su teteo siempre le decíamos eso ha pasado en dos ocasiones eso pasó cuando nosotros cuando él hizo el tema Deja tu envidia ahí pudo conectar él nos agradeció muchísimo y ahora con el coje nosotros todo el tiempo lo hemos pullado si hay DJ que bloquean a Vaquero pues desconozco eso pero dentro del combo por lo quince Vaquero todo el tiempo ha sido un gran amigo de los tigres que bregan también ¿qué fue lo que pasó con ustedes y Alajaza? Alajaza no nada cuando yo nosotros decidimos hacer aportes para los DJs que estamos recolectando se llamaba así mismo ayúdame para ayudar Alajaza fue uno de los artistas que colaboró de los pocos artistas que colaboraron para hacer ese aporte Alajaza fue el primero que llamó estoy aquí entonces ¿ustedes podrían decir que ustedes pegan a los artistas o es que ustedes solamente tocan a los pegados? no nosotros tenemos difusión musical nosotros trabajamos con la difusión donde el público pueda disfrutar y escuchar lo que está pasando aparte de que ya existen otras plataformas donde la gente puede escuchar la difusión de la música me gusta ese tema y puede darle seguimiento pero nosotros nunca hemos dicho que pegamos artistas lo de nosotros es darle difusión a la música colocarla para que la gente se la disfrute mencionar quién es que la canta colocarla y si a la gente le gusta pues entonces la música sigue corriendo yo sé que otras personas van a aportar su granito de arena para la pegada DJ Mariposa y DJ Chama son DJ se han creado Mariposa sí Mariposa te digo sí en el sentido de que ha demostrado a través del tiempo mucha mejoría ha trabajado excelente tiene un público que la quiere que eso es una de las cualidades que te mencioné ahorita con DJ está coronado cuando tiene un público que te quiere y respeta lo que tú haces Mariposa inició trabajando con DJ Text todo el mundo lo conoce pues entonces Text fue llevando a Mariposa al mundo de que aprenda a mezclar de que aprenda a animales que bote ese miedo ella como una producción entonces personal físicamente que se vea bonita que las alas y ella fue perfeccionando eso poco a poco y el público es increíble DJ Chama sabe que ella entró al mundo del DJ con algo que llamaba la atención que era los topers y eso la he respetado muchísimo porque es una fajadora ella viene de Venezuela viene de República Dominicana se ha ganado un público que la quiere muchísimo por lo que ha hecho tengo mucho que no sé de ella si está si está mezclando ya bien como se tiene que mezclar o está bueno decirle bien un en vivo mezclando también un en vivo mezclando también está mezclando mucho mejor ha mostrado mucha mejoría en su participación y aparte de eso también me ha dicho que no está trabajando nada más y que DJ Toffles con los senos afuera y nada de eso que también ella está haciendo actividades donde se cubre un poquito más brindando más talento que su volumen ok este los mejores regalos que en las discotecas tú has recibido los mejores regalos pero ahí toca a ver un tipo va mira tanto que me ponga este tema que tú amalgado para la mujer mía para mí un saludo lo mejor es regalo que tú has recibido ¿cuáles son? bueno personalmente hay un regalo que nunca lo voy a olvidar que fue para mí una bendición de Dios un yo estaba pagando un carro mi primer carro yo pagaba mensual 14.515 y llegó el mes y yo no tenía ese dinero pues entonces hay un amigo que siempre me decía grabamos un CD necesito otro CD grabamos otro CD yo les regalaba muchos CDs me decía ¿cuánto? yo no olvídate eso yo te estoy regalando por el apoyo que tú me brindas y llegó ese día a menudo la oportunidad y ese hombre me regaló 15.000 pesos esa noche y yo fui a pagar mi carro el otro día para no atrasarme eso es uno de los mejores regalos que he recibido nunca se me va a olvidar y el regalo más caro que hemos recibido ahí estábamos todos ese día estaba Poppy DJ DJ Profeta Candado Chulomanillo un tipo nos regaló 15.000 dolores 1.500 dólares 15.000 dólares no no 1.500 dólares 1.500 dólares hasta yo me asusté yo dije diablo yo dije pero después de su té tiene que entregarle su 1.500 dólares 15.000 es demasiado no me dio niña de peso por el gusto nadie los peloteros son sueltos o no o son bultos al principio pero después que tú te haces amigo de ellos te jodiste dime los 5 peloteros que no salen de la discoteca mareo mareo y se van pero no tanto así mareo pero los peloteros que yo he visto vacilando mucho o que nos apoyan mucho a nosotros es Starling Marte de lo que más vemos vacilando en la discoteca es que es raro es el que más va a la discoteca realmente de los peloteros es que todas las fiestas que hacemos con los peloteros mayormente fiestas privadas en lugar de ellos cuando no les gusta salir nosotros nos llevamos bien con Osuna con Marte con todo con todo con David Ortiz y todo David Ortiz salía mucho antes ya él no sale mucho Starling Marte sí yo sé que sale ellos casi no salen ninguno nosotros tenemos buena comunicación casi con todos los peloteros los peloteros son y las fiestas que antes le hacían fiesta a ustedes de navidad le hacían fiesta de navidad a los artistas ahora ustedes que llamaban a los artistas para hacer su fiesta de navidad la asociación era que se encargaban de hacer eso mayormente cuando antes existían pocas asociaciones que tenían tantos DJ pues entonces ellos acudían a hacer ese tipo de actividad yo tenía planeado hace unos años hacer una actividad donde pudieran participar muchos DJ y invitar muchos artistas incluso se lo plantean muchos artistas y los artistas decían que sí ojo claro con todo el gusto del mundo porque ellos entienden con agradecimiento que bueno ellos estarán ahí siempre para que lo apoyen este ha habido artistas que ha habido que ponerlo de castigo un tiempo sí ¿a quiénes? ¿a quién? bueno pasó con Mesías si pasó algo con Mesías que él y respetó algo un pari que nosotros teníamos pues entonces no nosotros di que di que de lo de no Mesías no va y haciendo campaña nosotros simplemente dejamos de poner ¿a quiénes más han tenido que poner de castigo? una vez pero no fue un error así que grave con un secreto pequeño impase después pudimos hablar con él y las cosas se mejoraron y para favor de nosotros no voy a decir que fuimos nosotros para favor de nosotros en ese tiempo él tuvo una baja y después que se juntó con nosotros las cosas como que fueron fluyendo mejor no estoy diciendo que nosotros hicimos nada simplemente son cosas en televisión se gana cuarto o es por intercambio que se trabaja tú sabes que no hay cuarto tú lo sabes tú sabes que uno trabaja por vigencia uno trabaja por vigencia ¿dónde los DJs se ganan la paca realmente? dime como siempre en fiesta privada es que más dinero se gana en fiesta privada y fíjate que ya los DJs están tocando ganando bien porque te hacen bueno con este horario tan limitado se le hace difícil pero los DJs te tocan cuatro o cinco par en un día fácilmente imagínate que se lo paguen cuatro mil pesos porque es una hora y media que tocan dos horas una hora y media aquí una hora y media aquí una hora y media y pa me gana ese dinero pero ahora con la hora limitada quizás están haciendo dos o tres máximo pero se pica se pica gracias DJ Joel matate ahí duro bien gracias a ti por la oportunidad de verdad que sí que me tome en cuenta y a tu disposición siempre gracias hermano bendiciones para ti y para tu familia amén gracias señoras hasta aquí zumbando hoy con DJ Joel como debe ser bendiciones para todos DJ Joel catador como debe ser jajajaja ¡Gracias!